bueno chicos bienvenidos de nuevo al canal hoy os traemos un vídeo un nuevo vídeo sobre algo que nos preguntáis mucho tanto en redes sociales como nuestros propios atletas y en las series de aproximación como tenemos que aproximar tenemos que hacer más series y más repeticiones con saltos más pequeños o todo lo contrario tenemos que aproximar lo justo con una o dos repeticiones y con saltos muy grandes vamos a ir tratando todos estos detalles de que depende aproximar de una serie de una forma u otra pero tenemos que tener claro lo primero que son las series de aproximación la serie de aproximación son las series que hacemos ya el trabajo con barra en el gesto que vamos a trabajar desde que cogemos la barra vacía hasta que llegamos a la carga con lo que vamos a hacer las series efectivas de ese día por ejemplo si vamos a trabajar con 100 kilos en pre de banca pues desde que cogemos la barra y vamos subiendo 40 60 80 kilos hasta el trabajo efectivo con 100 kilos todas esas series previas previas serían las series de aproximación de qué depende como decíamos trabajar en un extremo el trabajo con muy poco volumen o en el otro mucho volumen en la serie de aproximación de que va a depender aquí tenemos los factores que van a depender trabajar de una forma u otra de estas series de aproximación partiendo que nosotros defendemos totalmente que hay que hacer esta serie hay algunos algunas culturas algunas líneas del entrenamiento que defienden que no hay que hacer series de aproximación nosotros creemos que si hay que hacerla por el trabajo previo porque aumentan el rendimiento ya que vamos cogiendo el patrón de movimiento paso a paso con carga sub máxima hasta llegar a la carga efectiva pero va a depender de estos factores hacerlo de una forma u otra el primer factor va a ser el nivel el nivel va a depender que trabajemos con más volumen o con menos y se relaciona directamente con el patrón técnico cuando tenemos un nivel muy bajito un nivel iniciado tenemos un patrón técnico todavía no automatizado entonces esta serie de aproximación que incluso nos contaremos como trabajo efectivo nos servirán para automatizar este patrón técnico y para corregir algunos aspectos técnicos esto también lo podemos trasladar a atletas de nivel avanzado pero por ejemplo que cambian de convencional a sumo o que cambian de sentadilla barra alta a barra baja un cambio técnico tan considerable necesita mucho volumen previo en la serie de aproximación para ir corrigiendo y para ir afianzando esta técnica el siguiente punto sería el calentamiento depende de cómo hayamos calentado antes de la serie de aproximación es decir el trabajo de movilidad y la activación previo que hayamos hecho tendremos que calentar de una forma u otra como nosotros como sabéis nosotros abogamos por un buen calentamiento con un buen trabajo de movilidad y un buen trabajo de activación tenéis otros vídeos en los que hablamos de cómo calentar con lo cual no usaremos las series de aproximación para aumentar nuestra temperatura corporal para ganar movilidad o para activar músculos estabilizadores ese trabajo ya estará hecho y las series de aproximación serán pensando en la técnica y en el rendimiento del trabajo básico y el trabajo efectivo siguiente punto será el tipo de corriente en la que es de la que provenga si nos vamos a un extremo la corriente rusa la corriente de borisheiko se realiza muchísimo trabajo de volumen muchísimo volumen el trabajo de aproximación es decir realizan muchas series con muchas repeticiones y con muy pocos saltos entre una serie y otra porque ellos consideran que este volumen efectivo el volumen previo al trabajo efectivo ya lo consideran como un volumen efectivo porque abogan porque el perfeccionamiento técnico en la clave entonces le dan mucha importancia automatizado un patrón técnico y aunque sean avanzados utilizan mucho volumen de entrenamiento con el otro lado la corriente americana la corriente americana lo que defiende es que lleguemos con la mínima fatiga posible al movimiento de competición entonces que hacen muy poquitas series de aproximación muchos saltos entre una serie y otra y con muy poco volumen incluso la mayoría de las series la hacen con una repetición trabajan casi siempre a simple otro el último factor que va a influir en aproximar de una forma u otra va a ser el bloque en el que estemos trabajando como sabéis nosotros defendemos la periodización por bloques diferenciando dos bloques claro en el bloque de volumen donde el volumen de trabajo es muy alto y vamos a trabajar a un número de repeticiones considerable posiblemente nuestra serie efectiva sea de a 5 6 8 repeticiones haremos un volumen un trabajo de aproximación con más series y con más repeticiones es decir iremos metiendo más volumen de trabajo para llegar adaptado a ese volumen de trabajo ese ritmo de trabajo a la serie efectiva sin embargo si nos vamos al picking donde lo que buscamos llegar con la mínima fatiga posible y trabajamos con cargas pesadas y a bajas repeticiones haremos una forma de aproximación diferente con más salto con menos volumen y con menos números de series de aproximación entonces el número del tipo de bloque en el que estemos va a depender entonces como debemos de aproximar como defendemos nosotros tenéis una calculadora gratuita entrando en nuestra web en rv3 lo dejaremos en la descripción donde os podréis descargar una calculadora totalmente gratuita en la que hacemos un excel donde ponéis vuestro trabajo que vaya a hacer nuestros kilos que vaya a mover en la serie efectiva y dependiendo del bloque en el que esté y del movimiento en el que esté porque no se aproxima igual para sentadilla para pre de banca o para peso muerto si un movimiento es más técnico que otros requerirá más trabajo de aproximación que el otro poniendo el bloque en el que esté y el movimiento que vayáis a trabajar os calcula directamente todas las series de aproximación y con la carga que tenéis que hacer el último punto que queremos tratar y donde realmente está el jugo de este vídeo lo realmente novedoso de este vídeo es que hemos estado probando una nueva forma de aproximar una nueva forma de aproximar en sentadilla con como lo hacemos lo vamos a hacer en base al tiempo bajo tensión lo normal siempre cuando empezamos a aproximar es que hagamos un mayor número de repeticiones es decir el volumen cuantificando las repeticiones sea mayor y conforme nos acercamos al trabajo efectivo progresivamente se va disminuyendo este volumen en cuanto a las repeticiones eso es lo lógico y lo que se suele hacer en todos los movimientos nosotros lo que estábamos viendo que solía pasar especialmente en sentadilla es que con carga muy baja con la barra vacía o con las primeras series de aproximación los atletas tendían a bajar muy rápido hacer la fase excéntrica muy rápido y conforme la carga era mayor ese miedo y ese respeto a la carga hacía que ya bajasen con un tiempo más controlado con una excéntrica más controlada generando tensión muchas veces este cambio de hacer una excéntrica rápida hacer una excéntrica lenta y con más carga hacía que perdiésemos rendimiento que no estuviésemos adaptado a ese control de la excéntrica entonces nosotros empezamos a cuantificar este volumen en la sentadilla en base al tiempo bajo tensión empezando haciendo todo lo contrario las primeras series de aproximación las series ligeras con un tiempo bajo tensión en la fase excéntrica muy lento es decir excéntrica muy lenta y concéntrica explosiva siempre porque el trabajo concéntrico siempre tiene que ser a la máxima velocidad posible y conforme íbamos avanzando hacia hacia esa serie efectiva el tiempo bajo tensión en la fase excéntrica iba disminuyendo de tal forma que el volumen era mayor igual que pasaba con las repeticiones al principio pero no en base a repeticiones las repeticiones siempre van a ser bajitas sino lo que iba a ser determinante iba a ser el tiempo bajo tensión voy a dejar un ejemplo de una sesión mía del último andras con 250 kilos como aproxime y os lo voy explicando paso a paso bueno os dejo aquí con lo que fue la serie de aproximación previa a un andram con 250 kilos que lo veréis al final de desde el vídeo primera serie como hay barra vacía nada de trabajo nada de material ni cinturón y rodillera ni muñequera ni zapatillas trabajo descalzo para centrar mi foco en un foco atencional interno en mis sensaciones internas y el tiempo que realizo un tempo 5 1 0 5 segundos de excéntrica un segundo de pausa abajo y concéntrica explosiva realizó cuatro repeticiones manteniendo este tiempo en la siguiente serie salto a 70 kilos 25 kilos a cada lado y hago un tempo 400 4 segundos de excéntrica pero ya si realizo rebote cada vez me voy asemejando más al movimiento de competición aún aquí sigo con un con una percepción bastante interna me voy centrando mis sensaciones y hago tres repeticiones siguiente serie 120 kilos hago un tempo 300 3 segundos de excéntrica y ya voy sacando cada vez el foco atencional en ir moviendo la la barra cada vez más rápido como veis respiración más agresiva todavía sigo sin nada de material última serie sin material que son 170 kilos hago dos repeticiones con un tempo 200 dos segundos de excéntrica rebote y arriba aquí mi foco atencional ya es totalmente externo no me centro nada en mis sensaciones internas salto directamente a lo que fue la última serie de aproximación aquí realizo el mismo tiempo que realizo luego en la serie efectiva un segundo de excéntrica un trabajo totalmente concentrado y explosivo y aquí os dejo lo que es el trabajo efectivo del día que es un andrash con 250 kilos en este andrash realice 10 repeticiones como podéis ver ya mi foco atención es totalmente externo todas las repeticiones salen iguales hago el mismo tempo reboto igual tengo una técnica muy automatizada para eso he utilizado todas las series anteriores para corregir cualquier detalle y cualquier sensación interna ya con esta con esta serie me olvido de todo y si hay algún fallo ya simplemente no pienso en él y me centro en mover la barra os dejo que terminéis de ver el vídeo estas 10 repeticiones espero que os haya gustado dejarnos en la descripción si queréis más vídeos por el estilo y muchas gracias por estar ahí